Recuerdos de tu futuro Recuerdos de tu futuro Centenario de julio Mientras aguardo en la luna Que aparezca por los ejes Pa' calmar mi alma de puma San Miguel quiero cantarte Con todo mi corazón En la peña del aljibe O tal vez en el cardón Celebrando con amigos Nuestra amistad y el amor Locro, tamales y humita Receta ancestral fraterna Y echas con masa casera Carne picada bien tierna Las empanadas jugosas Que te hacen abrir las piernas Se ha vuelto mi cumpla un beso Y tus ojos mi condena Descendiente del diaguita Buena moza piel morena Baila esta samba conmigo De noche si hay luna llena San Miguel quiero cantarte Con todo mi corazón En la peña del aljibe O tal vez en el cardón Celebrando con amigos Nuestra amistad y el amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias.